Noticia muy importante porque la Procuraduría General de la Nación por encontrar presuntas irregularidades en el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Chía Petar II inhabilitó y suspendió al director de la CAR Cundinamarca, hablamos de Néstor Franco por un periodo de 10 años. Según la Procuraduría, el convenio suscrito por la CAR con la alcaldía del municipio de Chía y la empresa de servicios públicos del municipio no se encontraba en condiciones para ser ejecutado. El costo del proyecto ascendía a más de 35 mil millones de pesos. La investigación de la Procuraduría señala que los estudios y diseños planteados no eran adecuados para realizar la obra, lo que implicó retrasos en la ejecución de las obras y un reajuste en el valor que ascendió a los 62 mil millones de pesos. Con base en esos argumentos, la Procuraduría consideró que Franco violó el principio de planeación, ya que el convenio no pudo ejecutarse a partir de los estudios y causó la construcción de la Petar. Iniciará tres años después de la firma, calificó lo sucedido como una falta gravísima cometida al título de culpa. Pues a raíz de esto el director de la CAR precisamente se pronunció, a quien vamos a escuchar a continuación. Bajo el amparo de que siendo de esta primera instancia tengo la enorme posibilidad que me da la ley de poder presentar e interponer y demostrar razones que me dan plena tranquilidad en segunda instancia a través del recurso de apelación frente a las consideraciones que ha tomado como centro la primera instancia para imponerme la sanción de destitución con inhabilidad de 10 años.